Bueno, lo comprometido, estoy con Evelyn Mancilla, hoy gobernadora provincial subrogante de Valparaíso, además todas y todos la conocen como Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. No sé cómo tratarla, Seremi, porque lo que vamos a conversar tiene que ver con esa cartera, no precisamente como autoridad provincial. ¿Qué tal, Evelyn? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias Carlitos, aquí muy contenta, trabajando firmemente. Sí, trabajando doble. ¿Eso significa más dinero o no? ¿O solo doble tarea? Una pregunta que hago. Doble tarea. Nada más. Bueno, vamos a lo que tenemos en pauta. A ver, a propósito del plan para mejorar la conectividad de los porteños, entre cerro, el camino cintura. Las obras que se han ido desarrollando a propósito de esa iniciativa, ¿ya lleva un 50% o no se equivocamos, un 50% de avance? Así es, ya vamos en un 50% de avance en esta tremenda obra que estamos haciendo en el camino cintura, avenida Alemania, que hemos estado interviniendo desde el año 2014 como Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y hoy día estamos felices porque ya llevamos este 50% de avance que comprende un tramo de 1,8 kilómetros que va a venir a dar conectividad a 13 cerros de Valparaíso y además con una infraestructura urbana que estamos esperando de acuerdo al estándar que necesita la comuna de Valparaíso, que bien tú sabes que se ha visto afectada durante muchos años y en muchas ocasiones por distintos siniestros, incendios, que además la conectividad que tenía nuestra comuna de Valparaíso no permitía poder desplazarse de manera adecuada a los vehículos de emergencia. Y efectivamente esta tremenda ruta, este camino que estamos construyendo en el camino cintura va a venir a dar respuesta a esta problemática porque se ensancharon las calles, vamos a tener veredas y eso va a permitir que puedan transitar tranquilamente los vehículos de emergencia en caso de algún siniestro que por supuesto que nosotros quisiéramos que no ocurriera. Pero si pasa, tenemos que estar preparados. Y precisamente esto es a lo que viene a dar solución nuestro trabajo de pavimentación en este sector. Seremi, para dimensionar la inversión, ¿de cuántos millones estamos hablando? Mira, nosotros hemos estado interviniendo en 33 sectores y en esos 33 sectores hemos invertido 13 mil millones de dólares. Pero para este tramo en particular estamos invirtiendo más de 6 mil millones de pesos. No solo porque se ha ensanchado la calle, se han puesto veredas, sino que además se ha diseñado un plan completo para poder poner barandas y más de 400 luminarias para también no solo entregar seguridad a los vehículos, a los vecinos, sino que también seguridad ciudadana, seguridad pública, entregar más luminaria, iluminación, para que los peatones también puedan transitar de manera segura y también a través de estas barandas que hemos puesto alrededor de este camino. Sí, yo incluso a propósito de peatones. Conductores y peatones en el siglo XXI se merecen obras o avenidas, calles, veredas, bueno, a la altura del siglo y no del pasado. Claro, del pasado estamos hablando del siglo XX. Pero yo diría de finales del XIX casi, que hay mucho hoyo en algunas arterias. No siempre es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, en este caso, pero es lo que se merecen tanto peatones como conductores. Así es, tú bien lo has dicho, querido Carlitos. Nosotros queremos realizar obras que tengan un estándar distinto. En el gobierno del presidente Piñera, nosotros hemos querido una diferencia y también hemos querido darle a la ciudadanía lo que ellos se merecen. Básicamente con entregar servicios que estén absolutamente a la vanguardia de cualquier palabra que queden bien hechas. Y en eso es donde hemos puesto el foco principal de nuestra administración, que dice relación en que cada obra que nosotros hagamos no solo venga a mejorar la calidad de vida de la gente, sino que son obras que están proyectadas para que duren a lo menos 20 o 30 años. Y eso quiere decir que las ciudades también tienen que estar preparadas y deben ir a la vanguardia de lo que el mundo desarrollado nos pide. Sí, claro. Ahora ahí hay una gran responsabilidad de parte de las ciudadanas y los ciudadanos de mantener este trabajo y la inversión. Y por lo tanto hay una responsabilidad también para denunciar cuando hay camiones de mayor tonelaje que no tienen el permiso, la autorización para transitar o de las mismas veredas cuando son utilizadas casi para estacionarse. Seremi, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer en esta doble calidad hoy día como gobernadora provincial subrogante de Valparaíso y además como Seremi Vivienda, que nos haya acompañado en la edición de Noticias de Quinta Edición Televisión.